¿Tú qué? Chicos, nos ponemos ahora por parejas y el uno se sube a la espalda del otro, ¿vale? Luz, conmigo que tú pesas poquito. Venga, nos ponemos en línea. ¿Oye? Venga, preparados, listos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué tonto! A ver, rubia, mira lo que has hecho. Si no estuvieras tan foca, pero si ya está acabado, no lo dice. ¿Te has hecho daño? ¿Eh? Déjame. Bueno, pues tú ya has terminado. Venga, vamos. Ruth, que ya sé que tú y yo no hemos empezado con buen pie, pero quería decirte que no le hagas caso a Gorka. Que esos kilitos de más te sientan fenomenal. ¿Y tú cómo puedes ser tan zorra? Por lo que he oído, aquí a la única que llaman zorra es a ti. Zorra poligonera, creo. Zorra poligonera, ¿eh? Y tú, no seas tonta, ¿eh? Porque si tú estás gorda, yo soy kináfrica. Si algo de razón lleva a Gorka, tío. He cogido unos kilos, hasta que va no lo dice. Están echando michelines. Es que no sé, tía, me entra ansiedad y me da por comer. No. Ese no es el problema. Tu problema es Gorka. ¿No ves que te trata como a la mierda? Tía, estaba enfadado. Se ha hecho daño. ¿No te das cuenta de que te está haciendo polvo? Mira, eres como los que están enganchados a la cocaína. Que se hacen mierda y aún así dicen que controlan la situación. Desengánchate, tía. Desengánchate antes de que acabe contigo. Desengánchate antes de que acabe contigo.